... Muy bien, lo encontramos acá. Como siempre, los informes nuestros son claros y concisos. Hace unos dos días atrás dijimos que había una gran pérdida de agua y espero que la municipal solucione, si no se va a tener que multar a sí misma. No fue así, fíjese. Realmente es una vergüenza lo que se está perdiendo de agua. Fíjese, brota. No le miento nada, es agua pura. La pérdida está en la vereda, pertenece a horas sanitarias. Pero si el intendente y el señor Fernández realmente dijeron que van a hacer multas, ¿a quién derroche de una manera u otra el agua? Si esto no es un derroche, que me avise. Porque así yo no salgo a hacer informes como vengo haciendo desde 6, 7 meses atrás que no arreglan las pérdidas. Sinceramente, una vergüenza, fíjese. Fíjese, el agua a borbotones, no es nada, fíjese que para allá el agua no sigue porque la caída es para el otro lado, ¿no? Y fíjese hasta donde desemboca, hasta la otra punta de la cuadra, sinceramente. Hasta la otra punta donde nosotros filmamos y ahora están viendo ustedes la alcantarilla en la cual cae, o la tormenta de agua, donde está aquel auto. Fíjese cómo está cayendo el agua. Sinceramente hay pérdidas de agua y bueno, tendrían que haber hecho algo, ¿no? Es una vergüenza, una vergüenza. Si van a hacer multas, los primeros que tengan que estar en la lista no serían la gente que usa el agua o que por ahí la usa para lavar el auto, que está mal, o para alguna otra cosa. Sino a las personas que como entidad están responsables del agua, que sería el intendente municipal, o caso contrario, el señor Horacio Fernández. Realmente, porque esto se me decidía. Si no le hubieran avisado, está bien, por ahí no tuvo conocimiento y todo lo demás. Pero escúchenme, dijeron que iban a hacer multas a los que derrochen agua. Si esto no es derrochar agua, dígamelo cuándo es. Porque esto es, aparte del derroche de agua, desidia, por no arreglar una pérdida que pertenece, no va adentro de lo que era el Hotel Las Nieves, sino directamente acá afuera, en la vereda. Justo a un metro y medio de lo que es la avenida San Martín, o la diagonal San Martín, como quieran decirle. Realmente, una desidia, y ustedes lo están viendo por este diario, que ha pegado mucho a la gente, sí, y que confía, ni les cuento. Acá está, la desidia, nuestra camposina, gente que nos conoce, y bueno, realmente una vergüenza. Y solamente, ¿quiere escuchar el ruido de las cascadas? Pero no estoy en el río, eh. Fíjese. ¡Gracias!